Hola chicos, hola chicas, sé que no tengo la mejor iluminación del mundo, ni seguramente el mejor plano, pero tenía que haber grabado antes de irme de vacaciones y soy un vago, no lo hice, no lo hice, no lo hice. Y nada, pues lo estoy grabando directamente en mis vacaciones desde Mérida. Así que, demasiado que consigo que más o menos haya un silencio. Estoy sentado en una especie de sillón, no sé si habéis visto el inspector Gatchet, que el mal no siempre estaba como en un sillón con un gato así, acariciándolo, y luego cuando le salía todo el mal, le hacía apretado, y el gato era así. Pues más o menos me imagino este sillón, aunque echo de menos a mis gatos, pobrecitos. Pues nada, pasé una encuesta por la comunidad hace unos días, no me acuerdo ni cuántos, porque yo no controlo esto, es mi community manager, y ganó por goleada, aunque me faltó una opción muy muy importante, que creo que no iba a ganar, pero oye, habría que probarlo, creo que la repetiré, que los vídeos que más os gustaban eran los story times. Así que os traigo una. También os pasé que me han habilitado la opción de miembros, por si alguien se quiere apuntar, pues un vídeo extra al mes, que podemos acordar la temática que queráis. Bueno, siempre que sea acorde al canal, no sé, si me pedís un desnudo integral, por un euro, no. En fin, estoy no a punto de acabar el viaje, pero sí que lo huelo, ¿no? Al final ha sido muy cortito, pero está valiendo mucho la pena, ¿eh? La verdad que os voy a hacer un story time, aunque no lo estoy diciendo, de este viaje, guardándome unos trocitos que son puramente privados, y no voy a desvelar. Pero sí que os puedo decir que lo primero que pasa cuando intentas venir a Extremadura, es que cuesta un montón. No sé si no quieren que los demás entremos en Extremadura, o que no quieren que los extremeños salgan de aquí. Pero vaya combinaciones más trambólicas que les han puesto, o que se han puesto, por lo que me estáis viendo desde ahí. Surrealista. Solo os digo que intenté mirar el avión, que evidentemente a Mérida no llega, porque, por Dios, el aeropuerto en Castillo en sí, pero en Mérida no. Llega a Badajoz, que es un aeropuerto militar, además. Y me salía igual de barato de Mérida, la verdad. No sé cuánto era. 300 euros la ira, otros 300 la vuelta. Una cosa, una cosa sí es. Se ve que aterrizas en una pista de oro allí en Badajoz. Brutal, ¿eh? Y sé que faltaba poco tiempo para que llegara la fecha y tal, pero vamos, que no creo yo que la demanda se hubiera disparado para ir a Badajoz en avión. Y además, una amiga que es de aquí, su familia, que viene mucho, también me lo ha dicho. Que muchas veces lo que hace es pillar un avión a Sevilla y de Sevilla, pues, pillarse un tren o un autobús hasta aquí. Porque, bueno, Sevilla es lo que cae más relativamente cerca que tiene aviones baratos. Así que me pillé una combinación de trenes, tanto la ida como la vuelta. A la ida me tocaba ir en AVE, ¿vale? Pero solo hasta Madrid, porque más allá está en construcción. AVE, para los que no sean de España, igual no lo saben. Es como un tren de alta velocidad. Como los trenes de alta velocidad de otros países, pero en plan, ¿no? Como todo en España. O sea, es lo suficientemente caro como para que casi no puedas usarlo frecuentemente. Pero con eso te echan en cara que han hecho una gran inversión ferroviaria. Y así no tienen que arreglar los trenes que la gente sí que hace frecuentemente uso. Todo perfecto. Y además tardan 3 millones de años en instalarlo. Con retraso, evidentemente. Porque si dicen que va a estar en el 2012, eso no esperes que antes del 2030 esté hecho. Y con 7 cambios de planos. Pero bueno, es rápido. Es rápido. La verdad que desde aquí a Madrid, de Madrid a Barcelona, pues te haces pim, pam, pim, pam. Y ahí tenía que cambiar de tren, irme a... Tenía que cambiar de estación, que luego lo vi en el último día, pensaba que era la misma. Que bueno, está en el lado, es cruzar una calle. Y cogieron media distancia hasta aquí. Era media distancia que en realidad iba hasta Sevilla. Pero como pillaba de camino esto, pues te deja aquí. Una hora y media, una hora y media, entre un tren y otro. Es como un viaje internacional. Porque tardas como 11 horas y tienes que hacer un transbordo de hora y media. Es un viaje internacional. Y planead que Extremadura es otro país. Es un país guay, pero es otro país. Entonces, tiene sus inconvenientes, podéis ir. La verdad que al final no se me hizo tan largo, ¿no? Porque entré que cambiaba. Encontraba donde me tenía que... Que hacer el cambio. De tal... Desayunaba porque... A todo esto me levanté como a las 4 de la mañana porque tenía que pillar el área a las 5.50 y algo. Entonces, ni siquiera había transporte normal y prácticamente no podías encontrar un taxi porque allí estamos con toque de queda. Allí me refiero a gran parte de las poblaciones de Cataluña, sobre todo todas las que rodean a Barcelona. Parece que me estoy quedando, pero no, es que salió así de viaje. La verdad que no me quejo para nada, es muy bien. Me quejo de los pobres extremeños con lo que tienen aquí, ¿sabes? Y tampoco se me hizo largo por eso porque tuve que averiguar, tuve que cambiar de estación, tuve que averiguar dónde era, dónde tenía que cambiar y montarme. Desayunar, almorzar, llamarle como queráis, cuando te levanto a las 4 de la mañana es casi como si comieras. Y busqué el apago de la estación, de cercanías, de Atocha, creo que solo hay uno. No tomé mucho tiempo para investigar. Y son, creo que como los de Sanz, es que no se promueve todavía la estación de Barcelona aquí principal, donde está la abelita. Pero son de pago. O sea que es la meada más cara que he hecho en mi vida. Un euro, un euro. Súper limpio, evidentemente. No corres peligro encontrarte un yonki que te saque 4 navajas y 7 jeringas, como antes en las estaciones. No hay meados en los techos y gente que ha escrito su nombre con caca en la pared. Que era más o menos lo que te encontrabas antes, pero bueno. A cambio, pues, escuchas el sonido de pajaritos mientras meas. Lo grabé. Lo grabé, no mientras me apa, pero lo grabé para enviárselo a Alba. No me veientemente, tenía que enviarle eso. Y ya al final, cuando quise saber cómo entrar en cercanías con un billete que no llevaba impreso, se lo fui a preguntar a alguien de cercanías, que sin mirarme, era súper agradable. Y me dijo, ironía cienes, es en el número 34, en el número 34. Y yo me presento allí. Y vi a una chica que estaba como yo. Estaba ahí pasando el móvil por delante, así. Y se le abrió una puerta y dice, yo no consigo que se me abra. Y le digo, pero si está abierto aquí, corre. Y se metió para adentro y ya, bueno, vi cómo hacerlo y me metí. Llegué aquí bastante, he hecho polvo porque son muchas horas y ya tengo una cierta edad. Y claro, me eché a dormir prácticamente, no hice gran cosa más. Luego ya he visitado varias localidades de por aquí. Yo sé que he pillado más buses, más trenes, muy guay todo. Y a mí me ha encantado, me ha fascinado Mérida. Es la Roma de España en miniatura. Aquí llevas a los niños a jugar a la tierra, al parque. Y les salen unas saunas, unas tervas romanas. Y el perro es que ahora va a apantarar la caca y les sale una domus. De 200 metros cuadrados. Brutal, brutal. Estaba en el anfiteatro y en el teatro romano. Eso sí que puede que nos conozcáis casi todos, aunque no salís de España. Es el más famoso de España, yo diría, yo juraría. Pero es que tiene de todo. O sea, es muy brutal. Al lado hemos hecho una visita guiada porque había que aprovecharlo. Y hay como una casa que han descubierto y que una de las poquísimas cosas que ha tenido el coronavirus es que, claro, primero, no salían idiosos a la calle. Y segundo, no viajaba nadie. Tercero, los museos tardaban. Así que han aprovechado para hacer un montón de excavaciones y zonas nuevas dentro de los museos, etc. Y al lado del teatro y anfiteatro, pues había una casa que si hubiera venido hace dos años no estaba. Que les ha dado tiempo de excavar, de hacer unas... De poder poner unos cristales para poder pasar por encima como si estuvieras paseando por la casa. No por todas las zonas, pero por alguna. Y la verdad que la conservación que tienen del suelo es brutal. Y de las paredes sobre todo. En arqueología, no es que yo sea muy experto, pero por todo lo que he visto, poco que he visto en la carrera de historia, es muy fácil, bueno, relativamente fácil conservar una ánfora, una estela funeraria, etc. Pero conservar algo de mármol ya es muy complicado. Porque daos cuenta que si es algo de mármol del siglo III, ha habido diecisiete siglos para que otra gente coja esa pieza de mármol y la reutilice. Cosa que aquí en Mérida te encuentras un montón de veces, un montón de reutilización a saco. Pero que encima eso se conserve con color. Ya dicen que muchas de las estatuas griegas, en el Partelón y en muchos sitios, eran de color, pero no han conseguido conservarlo tantísimo tiempo. Y aquí los suelos romanos, con todos lados de las casas, son los típicos de mosaico pequeñito. Cuadraditos así de mosaico, haciendo un dibujito. Parece que hable de niños, pero es así. Se ha conservado mucha gran parte de ese mosaico de esa casa. Pero es que encima en las paredes hay trozos con pintura. Pues haciendo ciertas representaciones. En algunas incluso se ha visto como intentaban simular que era granito cuando no lo era, con el dibujo. Así que súper genial por esa parte. La ciudad está muy bien. Es que no es una ciudad en sí, ¿cómo diría yo? No, no puede ser normal. Con todo lo que se encuentra aquí, pues no puede ser normal. Ya ha cogido otro carácter. Me ha hecho mucha gracia porque ayer, pues, me fui a pasear y dije, pues voy a pasear por la orilla del río, que hay como unas islas pequeñas. Aquí viene el río en un brazo pequeño, aguadiana, en un brazo enorme, ¿vale? De agua y quise comenzar por el afluente que tiene, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero que estuve pasando por ahí un buen rato. Y entonces digamos que estaba yo a un lado, tenía las vías del tren, que tenía que atravesarlas. Y luego estaba el río y yo quería ir por el otro lado, que había como una especie de parque, parque peatonal para poder ir al lado del río todo el rato, paseando con árboles, paseando con el perro, etc. Entonces ya me costó pasar al otro lado porque en realidad era una zona de fábricas, era un complejo industrial. Cuando pasé al complejo industrial, me encontré con una especie de acueducto que parecía romano, pero era como reconstruido de la Edad Media. Te explicaba además cómo veían la reconstrucción y cómo sabían que era de la Edad Media y tal. Y para cortar al otro lado necesitamos un puente por encima del río. Pero es que ese acueducto, por ejemplo, ya estaba al lado de una barriada, llamémosle de gente pobre, muy pobre. Pero la típica barriada donde están como aislados, ¿sabes? Con un polígono industrial, el río y se acaba el pueblo. Y es como, y ahí, eso. Si seguías más para allí estaba el coliseo. No llegué, no llegué hasta allí porque ya pensé que me salgo a la ciudad como se va caminando por ahí. Bueno, crucé, me pategué toda la zona del río hasta que va a parar al Guadiana. La verdad que iba tan, tan, tan sumamente vacío que era como, es que no voy a decir un riachuelo. Parecía que el agua estuviera parada ahí de la lluvia que hubiera caído hace tres días. O sea, un grifo que nosotros abráis más o menos creaba la misma corriente de agua. O más, para que os imaginéis. Y allí al final, pues, pues ya se formaban esas dos isletas. Y haciendo el camino también era súper curioso porque ibas pasando, había como dos caminos. Uno que ellos te planaban y te hacían ir por allí, que era el más cercano al río. Y otro, que estaba como más alejado, se había creado naturalmente, yo creo, de la gente ir pasando por ahí. El ayuntamiento, quien construyera aquello, considero que no hacía falta urbanizar ese camino, que ya tenían un camino. Y por lo tanto, por ejemplo, se cruzaba con calles, calles súper concubridas en plan nacional de cualquier pueblo o localidad de España o del mundo. ¿Sabes? De entrada y salida de coches. Y en ese camino había pasos peatones, pero en el tuyo no. ¿Vale? Además, yo fui por el otro porque yo soy así, el rebelde, quiero probar los caminos raros. En el otro, pues, íbamos haciendo unas bajadas entre casetas, medio chabolistas. Y pasando por los típicos arcos estos de debajo de puente que ves en las películas donde te acaban robando a punta de navaja de noche. O te sale un yonki que está ahí en sus últimos segundos de vida. O más o menos. Pero ya cuando se junta con el Guadiana está todo absolutamente reformado para que sea el típico parque por el cual ir a correr, ir a pasear con el perro, ir a caminar simplemente o simplemente sentarte en un banco. Un poco raro también porque pasa el tren por encima con un puente específico para ello y saltan chispas, ¿sabes? Hay toda la zona por la cual pasa el tren toda quemada, toda negra por las chispas que van saltando el roce del metal. Y un montón, un montón de aves, un montón de patos, un montón de gansos, pero sobre todo patos, 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 patos y patos. No sé, pero por lo que me han dado a entender, Guadiana viene de Ana, que era como se llamaba el río en tiempos romanos. Y Ana creo que significa pato en latín, se lo pondrían por eso, no lo sé, pero unas peleas porque, claro, se habrán acostumbrado, como muchos de otros sitios, a que alguien les dé de comer y cuando ven un conjunto de tres o cuatro personas se acercan todos ahí. Como locos, peleándose entre ellos. Da hasta miedo porque son unos señores, señores patos, ¿eh? No son pequeñitos. Y todo bicho hambriento, cuida de Ine, da igual que sea un pato, una rana o un ño, me da igual. Sí, he visto pasar unas cuantas personas atemorizadas por el medio y... No sé, a mí me encanta ver cómo se levantan al otro. Y de repente se vuelven súper aerodinámicos. Y flotan un rato con el impulso. Tante viaje, me gusta. Y, bueno, dentro de la visita esa hemos visto un montón de cosas, pero para qué aburríos. A mí, como me gusta la historia y además me gusta saber de dónde han salido las ciudades que voy a visitar, pues, bueno, ves la mezcla de la construcción romana, que fue súper importante, súper importante. Fue una capital de las tres provincias romanas que hubo aquí en la península. Además, se hizo en honor a uno de los Césares, Augusto creo que fue, que estuvo luchando con los Astures y tal. Entonces no era una ciudad cualquiera. Por ejemplo, nos han contado que en lugar de una plaza o un foro, tenían dos, porque una ya se veía desbordada y necesitaban una segunda, una para los locales, llamámosla así, y otra para los visitantes. Hemos estado en la Alcazaba Árabe, que usaron para hacer una fortificación la entrada del puente romano y la muralla, y construyeron encima para hacer la fortificación de entrada y vigilar quién entraba y quién salía. Bueno, un montón de cosas, la verdad. No lo podía resumir porque han sido horas y horas de visita. Y luego me iba al Museo Nacional de Arte Romano. Que, bueno, la verdad que tenían un montón de cosas extraídas de allí, desde monedas, cosas de vidrio, de metal, bustos, estelas... Pero tened en cuenta que es un museo que han hecho como supermoderno, pero que este museo en realidad yo creo que será top dentro de 20 años. Porque si lo veíais, eran muchas cosas que se han excavado los últimos 5, 10, 15 años. Y por lo tanto, en muchas vitrinas te ponían que esa pieza estaba pasando un proceso de restauración. O te ponían un conjunto de monedas y te ponían un conjunto de monedas en estudio. Porque, claro, no es importante o es importante encontrarse un yacimiento, pero es importante sobre todo relacionar qué es ese yacimiento, qué significa ese yacimiento, con qué lo puedes relacionar, etcétera, etcétera. Y todo ese trabajo, como las excavaciones son tan recientes, no lo hay. Al lado de donde estoy yo, de mi apartamento, hay un descampado enorme, 4 o 5 manzanas de una cima normal, que lo único que tiene son unos botes para que los gatos coman y beban, y unos gatos durmiendo ahí al sol. Pero lo ves y es que seguramente intentaron construir algo y salieron un montón de ruinas. Pero, claro, no hay dinero para hacer todas las excavaciones e investigaciones a la vez. Entonces lo dejan ahí, sin tocar, y a saber qué sale de ahí algún día, ¿sabes? Si algo repetido, sin valor, o algo totalmente único en la ciudad. Y en el museo, pues, pasa un poco eso. Y, por lo demás, pues me da un montón de vueltas por la ciudad, porque quería caminar, quería verla. Tiene un sistema muy guay por el centro, sobre todo por las zonas de tiendas, como se nota que quieren que vayas por allí y compres. Que son como una especie de expersores que habrá en otras ciudades, seguro. Pero, por ejemplo, en Barcelona no se les ha ocurrido ponerlas todavía. Para crear como vapor, ¿no? Y que no notes tanto calor. Porque aquí se supone que debería estar haciendo un calor del infierno. Del infierno. Pero no, no. He venido seguramente en una de las mejores semanas de verano de la historia de Extremadura. O sea, por las mañanas hace frío, pero frío de verdad. Y yo soy caluroso. Y por las noches también. Solamente cuando te pega el sol ya a las once de la mañana hace calor. Pero bueno, no es un calor como yo esperaba. Yo esperaba muchísimo más. Y la semana que viene dicen que ya viene. Mi libro, mi libro, mi libro. Me encanta. Aparte de eso, pues he visitado a otros pueblos. Eso me guardaré. ¿Cuáles? ¿Qué pasa? He conocido a David. Lo conoceréis por David Extremeño. Que comenta mucho en el canal. Siempre ha comentado los vídeos. Súper buena gente. Brutal Un tío 10 ¿Vale? Y nada Aún me queda por conocer Bueno, conocer Por ver a una amiga que tengo aquí Que siempre os cuento que conocí a distancia Que es curioso, ¿no? En este viaje voy a ver a dos personas Que he conocido a distancia Cuando yo a distancia Nunca busco conocer a nadie Pero la vida es así Os contaría muchas cosas Pero os saturaría Saturaría un montón Yo simplemente quería dejaros Constancia de que sigo pensando En vosotros aquí Que conste que estoy grabando aquí Susurrando un poco Y nada Os traeré otros vídeos Estoy, ya he pensado totalmente Aunque no lo he grabado El de 10 cosas que amo Que me etiquetó Alba Y luego Poison Pero este lo grabaré para dentro Dos semanas o así Yo creo Yo creo que os traeré otra lectura después ¿No? Qué difícil Nos vemos en otro, chicos Yo creo que os traeré otra lectura después Yo creo que os traeré otra lectura después Adiós No lo tocan